El olor de la sal que rodea mi ser, me embruja el color de tu calle El sonido del mar que me trae hasta aquí, enamora mi cante y seduce mi piel Tierra flamenca de dolor y tristeza que ha forjado la bandera del poeta Que defiende Andalucía con su guía Patio donde dibujan las paredes, cantos de flores que se regalan los amores Un hombre sentado con una guitarra, cante de sirena y un baile de gitana Tierra flamenca de pasión y alegría que nos llena de esperanza Con su guía, yo defiendo Andalucía con mi vida Miramos dos, cantándola la vida Y no para recordar tu voz y tu alegría de melodía